Y aunque duela la verdad Debemos de entender Lo nuestro debe acabar Y debemos de aceptar La historia llegó al final El amor se acabó Ya no hay marcha atrás Porque estar juntos solo nos daña más Y aunque duela la verdad Debemos de entender Lo nuestro debe acabar Y debemos de aceptar La historia llegó al final El amor se acabó Ya no hay marcha atrás Porque estar juntos solo nos daña más El tan solo estar juntos se nos ha hecho un fastidio Hasta pareciera como si fueras un terrible castigo En serio te lo digo No puedo estar más contigo Como una flor marchita Me siento mi corazón dolido No sé cómo ha sucedido Tu amor se ha convertido En mi peor enemigo A Dios lo siento mucho Pero hoy me despido Espero que seas feliz Como no lo fuiste conmigo En las noches frías tu calor era mi único abrigo En las tardes tu alegría me hace sentir vivo Entre nosotros la confianza era un prestigio Es por eso que con sangre de mi corazón escribo Y ya no hay motivos para que sigamos juntos Debemos de aceptarlo como dos adultos A causa de una huella en esta maldita secuela Y aunque la verdad nos duela Nueva historia buena para esta novela Y aunque duela la verdad Debemos de entender Lo nuestro debe acabar Y debemos de aceptar La historia llegó al final El amor se acabó Ya no hay marcha atrás Porque estar juntos solo nos daña más Y aunque duela la verdad Debemos de entender Lo nuestro debe acabar Y debemos de aceptar La historia llegó al final El amor se acabó Ya no hay marcha atrás Porque estar juntos solo nos daña más